ahora voy a insertar un nuevo hilo en el tejido voy a utilizar el color blanco ahora introduzco el gancho y sujeto el nuevo hilo voy a dejar colgando una cantidad de hilo para que después lo pueda esconder y voy a continuar con el tejido de manera normal voy a estar insertando entre un punto en algunos casos dos puntos en esta voy a poner todos en el siguiente voy a insertar solo un punto en el siguiente 2 y continúo mi tejido hasta avanzar lo más que pueda procurando nuevamente que vaya logrando un círculo plano sin ninguna profundidad ahora hemos avanzado dos puntadas más hacia arriba y vamos a continuar tejiendo hasta acabar nuestro hilo y nuevamente acabando este tejido vamos a agregar otro tipo de color ya terminamos de tejer el color blanco ahora vamos a tejer el color gris nuevamente insertamos nuestro hilo nuestro nuevo hilo dejamos un pedazo de hilo para poder entretejerla después y continuamos con nuestro tejido haciendo nuevamente puntos bajos y vamos calculando si ponemos uno o dos puntos en una misma cadena ya que la tengo de este tamaño yo voy poniendo entre dos puntos en una cadena me sigo con un punto en esta cadena nuevamente un solo punto y ahora puedo poner dos puntos en una sola cadena y ahora puedo poner dos puntos en una sola cadena Y así voy tejiendo hasta acabar el hilo color gris.